Y ahora sí entonces, Mora Furtado estuvo en Tucumán y antes de subir a Tafil Valle para un evento, estuvo a solas con Renzo tomando un café. Estamos aquí, no necesita presentación, estamos con la señora Mora Furtado. Es todo, es conductora, es moda, es muy chic y está en los mejores eventos de todo el mundo, diríamos, porque estuviste en Punta del Este vacacionando en este verano. Así que te vamos a preguntar de todo ya que te tenemos. Bienvenida a Tucumán y bienvenida a Espacios. Muchísimas gracias y el bienvenida a Tucumán lo siento siempre. Cuando ya llego al aeropuerto estoy con una cosa en el corazón especial porque nunca deja de haber alguien o algunas personas que me saludan o que quieren sacarse una foto de recuerdo que me pasó justamente hace un rato. Y me emociona mucho porque venir a Tucumán para mí es una experiencia siempre muy positiva y que te llena el alma, el corazón y me gusta comunicarme con la gente acá. La gente es muy receptiva. Es muy receptiva y cuando quiera la figura también y en este caso vos que ya tenés ya documento tucumano, vamos a decir. Así que yo creo que mi otro yo es tucumano. En cualquier momento voy a empezar a arrastrar la R porque cuando escucho a los tucumanos a los dos minutos yo ya hablo como los tucumanos. Bueno, Ben hizo un evento muy importante y cuando Martita García Viagos, a quien considero ya una amiga mía, que siempre junto con todo el grupo de mujeres que trabaja en la cooperadora del Nicolás Avellaneda, un hospital que ellas han puesto muchísimo amor, muchísimas ganas de mejorarlo y su enorme espíritu solidario ha hecho que siempre sean exitosos todos sus eventos. Y saber además que Martita se ha juntado también en redes solidarias. De alguna manera están ayudando también a los niños autistas, ¿no es cierto? Yo creo que es importante saber que hay gente que hace por los demás y que dejan el alma. O sea que Solidarios en Red está demostrando una vez más que no solamente es para el Hospital Nicolás Avellaneda, sino que además es para la ayuda de los autistas. La sigla es ANIA. No quiero olvidarme ni equivocarme. Y la convocatoria ya está hecha. Todo lo recaudado es, por supuesto, para ayudar y para dar. La segunda parte ahora contanos cómo se vive el verano. ¿Cómo viviste los eventos en Punta del Este en estos primeros días del verano? Bueno, estuve en varios eventos. Había muy buena onda. La gente que está evidentemente pasando el verano al lado del mar en un lugar como Punta del Este. Además, la sonrisa no se la puede sacar nunca. Aunque esté nublado, el sol sale para todos. Las mujeres siempre con su ropa y sus ganas de gustar. Los varones también con sus looks realmente muy jugados. ¿Cuántas valijas llevas, por ejemplo? Si tienen que prepararse. ¿Tienen muchos eventos? Mañana, tarde, noche. Lo bueno es que yo primero te aclaro que no voy a todos los eventos. Voy a algunos eventos. Hago una vida muy tranquila y muy familiar, con amigos muy íntimos y no soy de eventos todos los días. Voy a algunos, por supuesto, cuando estoy convocada por gente que respeto. Ahora, no tengo muchas valijas, sobre todo en verano. En invierno es más complicada la cosa. Pero en verano, no te olvides que la ropa es muy finita. Así que vos podés llevar mucha ropa en una valija no tan grande. Así que yo llevo una valija y lo que se llama un carry-on, que es donde llevo las cosas de toilette y alguna cosa frágil. Mis accesorios, que para mí son muy importantes, mi billutería. Porque yo considero que una simple túnica o un simple equipo, solamente por ponerte un buen collar o lindas pulseras, unos muy buenos aros o algún sharp, así, te lo visten. Entonces, todos esos accesorios tenés que llevarlos siempre. ¿Y cuál es la prenda así fetiche de verano, de moración? Bueno, a mí me gustan mucho los caftanes. El caftán es la túnica, esa túnica grande que se mueve muy bien. Entonces, lo que me gusta es que yo me siento cómoda. Cuando me siento, puedo levantar un poco y muestro que tengo piernas como para que todavía sean vistas y en un primer plano. Los colores me gustan muchísimo. Creo que nos favorecen a todas las mujeres. Pero claro, tenemos que ser un poco altas porque el caftán si no te puede achicar un poquito. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Martita que nos hizo el aguante porque ya sube a Tafí del Valle. Bueno, gracias a ustedes, gracias a tu programa Espacios.